A todos los mandos nos apoyen siempre el corazón Rimpos, pasajes, maquines, carajas Es el siente rey con la casa del flow Ya saben todos los mandos que nos puse el arreco Y tú desde aquí, casi que le gusten con el rey, todo lo más activo Pero llegó la hora de beber Ya suena que si no va bien Ya suena